Buenas tardes amigos del canal, vamos a hacer un video de esta Peugeot Partner que tiene, me la traen al taller porque tiene el check engine encendido este es el modelo vamos a ver que es lo que lo que tiene y vemos que tiene el check engine encendido esta, estos furgoncitos los usan bastante aquí para trabajos fuertes, todo el día por eso estaba un poquito maltratadita entonces vamos a hacer más que todo el diagnóstico porque estos vehículos siempre tienen este, siempre presentan problemas, la idea es tomar como referencia alguna falla para unas futuras reparaciones en sus talleres o cualquier persona que se le presente algún inconveniente, vamos a meter el escáner para determinar qué problema es el que tiene ok, aquí tenemos el vehículo ya en contacto vamos a buscar aquí Peugeot vamos a buscar por acá, en generales aquí tenemos Peugeot aquí nos tiene Partner del 2002 al 2007 que nos busque el motor automáticamente ok, aquí ingresamos ya a los códigos de falla vamos a ver qué códigos de falla tiene ok, nos dice que tiene varios códigos nos indica por un lado que tenemos problemas con el control del selenoide EGR regulación de selenoide, la válvula selenoide de regulación de avance aquí tenemos señal de marcador de velocidad temperatura de aire el flujómetro temperatura de anticongelante ok, vamos a borrar todos estos códigos ok, y me dice que el que queda presente es del selenoide de la válvula EGR que es el que está presente vamos a darle encendido al vehículo para saber si el check engine sigue encendido como vemos está encendido el check engine y automáticamente me arroja aquí dos códigos más que es el del sensor de temperatura de aire el del flujómetro me lo termina de arrojar también entonces vamos a trabajar en base a estos cuatro códigos vamos a hacer un captura de pantalla para iniciar el diagnóstico aquí seguimos con la revisión de esta Peugeot Partner estuve revisando algunas cosas ya reparé un cable este cablecito bueno, le hice una conexión aquí como para hacer las pruebas porque esto claramente se ve que no está funcionando le falta una manguera aquí solamente tiene esta manguera como puede apreciar aquí debería tener otra manguera entonces lo que hice fue soldarle este conector estos cables estaban cortados allí, allí mismo donde los soldé estaban cortados y los otros cables estaban allá abajo entonces lo que hice fue soldar estos cables por los momentos ¿verdad? y vamos a hacer unas pruebas para saber si me ha borrado alguno de los códigos porque estuve haciendo una revisión de recirculación de gases entonces está inhabilitado prácticamente no está no está funcionando me imagino que está dañado trabado lo eliminaron en algún momento por aquí le limpie también un conector ese que está allí estaba lleno de aceite entonces le aplique limpia contacto al flujómetro ya también le limpie los contactos aquí del del enchufe y bueno vamos a a meterle el escáner nuevamente y ven que tanto conseguimos ahora y seguimos con el con el video ok aquí ya tenemos el vehículo en contacto nuevamente vamos a a revisar cuáles son los códigos que tenemos presentes ok vamos a darle la lectura mmm ok nos dice que tiene que no nos sigue arrojando lo que es el sensor de el selenoyde de regulación de la válvula eso tiene que ver con el sistema de EGR y el código de arriba nos dice que es el sensor del pedal que está a cortocircuito o circuito abierto Este vehículo no tiene pedal electrónico Este es como especie de un TPS en la parte delantera Tendríamos que ver cómo está ese sistema Pero por ahora vamos a darle encendido para ver si queda el check engine encendido Ok, ahí el vehículo ya está funcionando Y aquí tenemos estos códigos Vamos a ver si los podemos borrar Debimos hacer este proceso antes de darle partida al vehículo Pero ya está listo Vamos a ver en los datos en vivo para ver si conseguimos algo Que sea de importancia Vamos a enfocarnos en base al código primario que tenemos ahí del pedal Ahí lo estoy acelerando Lo estoy acelerando, no hay variación Eso es con respecto al primer código que tenemos Ok, aquí tenemos seleccionado lo que es el acelerador El que marca el pedal Y vemos que no hay variación El vehículo acelera porque estos vehículos son de Tienen como decir una Es directo, pues es una guaya que va de aquí al acelerador Entonces Por ahora vamos a apagarlo Ya apagamos el vehículo Vamos a ver los códigos de falla nuevamente Si, nos quedan solamente eso Tienen que ver con Con el selenoide ese que estaba Sospechoso que no estaba conectado Y el sensor que Controla Que es como especie de un TPS No me permite borrar estos códigos Quiere decir que están presentes Están presentes Más no Me enciende el check engine Porque aquí les damos Encendido el vehículo Y el check engine se apaga Lo vamos a dejar Un rato así Funcionando Para ver si se vuelve a Activar Mientras vamos a A ver lo que es el Sensor que está ya Del pedal del acelerador Para ver que Si conseguimos algo sospechoso Bueno señores Aquí ya Tengo ya ratos con el vehículo Funcionando Como vemos tiene temperatura No ha encendido más El testigo del check engine Pero Me quedan esos códigos Que están almacenados No se pueden borrar Quiere decir que están Permanentes En la computadora Mas no me No es un código Que me vaya a activar El check engine Entonces Vamos a ver En la parte delantera Cuál es el El sensor que les digo Que es el que controla Que me está arrojando Que es como el sensor De posición del pedal Ok Entonces Los códigos que van a quedar Almacenados En este vehículo Son Este sensor Que tiene un cablecito Pero lo probé ahí A ver si había continuidad Y si hay continuidad No hay variación En el escáner Como pueden ver Este vehículo Funciona de manera Mecánica Entonces Este es como un potenciómetro El cual Es el que me está Detectando el escáner Que no está funcionando Y la otra Es la Electroválvula Esta que está aquí De la recirculación Entonces Me dice que está Obstruida Me está Me está indicando Que está dañada Prácticamente Y por algo De ese que está Totalmente desconectada No tenía los cables Pero si yo desconecto Este Este arnés Ahí si me enciende El check engine Porque me detecta Que la bobina No está conectada Me detecta Circuito abierto Mientras Este esté desconectado Si el check engine Va a estar permanente En el En el tablero Entonces Lo vamos a dejar así Y le vamos a notificar El cliente Para ver si Si el va a hacer Alguna reparación Porque si va a hacer Alguna reparación Tiene que traérmelo Dejármelo aquí Y yo empiezo A desarmar Hasta que consiga La falla Y ve como Como solucionamos Pero ya eso Queda de parte Del cliente Entonces por los momentos Vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les guste Y hasta un nuevo video